saludos desde españa y bienvenidos al canal en este vídeo hablamos del tiempo verbal en pasado presente y futuro lo vamos a explicar de una manera muy sencilla con muchos ejemplos así que no te muevas que comenzamos saludos desde españa y bienvenidos al canal de educación profe arancha esta lección la vamos a dedicar a la asignatura de lengua y te invito a que la veas también puedes visitar el canal y hacerte miembro para apoyarnos y disfrutar de muchas ventajas o suscribirte con campana y seguirme en las redes y aquí te dejo mi página web por si quieres visitarla www.profearancha.es en este vídeo de hoy vamos a ver lo que es el tiempo verbal es decir el pasado el presente y el futuro de los verbos hoy es el timbre de clase estás preparado toma nota comenzamos en primer lugar vemos que los verbos son palabras que expresan acciones o estados que hacen las personas los animales o las animales o las cosas vamos a verlo con algunos ejemplos patinar y volar son verbos que expresan acciones estar y parecer son verbos que no indican acción sino que pertenecen a los llamados verbos de estado en las siguientes oraciones vamos a identificar los verbos y comprobaremos que se refieren a distintos momentos raquel patina bien el verbo es patina el avión volaba alto en este caso el verbo es volaba ya pertenece a un momento anterior el niño está triste el verbo es estar ella parece contenta aquí el verbo es parece y se refiere al momento actual así vamos a hablar del tiempo verbal que indica el momento en el que sucede o se desarrolla la acción del verbo y tendremos pasado presente y futuro el pasado lo podemos identificar con el ayer por ejemplo en este caso el tren llegó con retraso se refiere a un momento que ya pasó presente lo identificamos con el ahora con el momento actual andrés lleva una maleta mientras que el futuro se refiere al mañana fíjate en este ejemplo los abuelos nos visitarán mañana es una acción que aún no ha sucedido así que en primer lugar vamos a hablar del tiempo pasado que indica que la acción ya ha ocurrido es decir la acción ocurrió antes del momento en el que se habla y lo vemos con un ejemplo la película se estrenó ayer el verbo es estreno y se refiere a un momento pasado y esta palabra ayer nos puede servir para siempre identificar cuando un verbo está en pasado en segundo lugar vamos a hablar del tiempo presente que indica que la acción está ocurriendo en el momento en el que se habla y ahora el ejemplo María está tocando la guitarra el verbo es está tocando y la palabra que nos sirve para identificarlo es ahora en tercer lugar hablaremos del futuro este tiempo indica que la acción no ha ocurrido y que sucederá más adelante por ejemplo iremos de vacaciones a la playa el verbo es iremos todos entendemos que esta acción no ha sucedido y la palabra que nos servirá para identificarlo es mañana así podremos decir iremos a la playa de vacaciones mañana estamos hablando del futuro vamos a repasar los tiempos verbales con este ejemplo tenemos el verbo jugar que es un verbo que indica acción y estos niños están cansados porque ya jugaron jugaron es un verbo en pasado que indica una acción que ya ha sucedido aquí estos otros niños les vemos en plena acción y podemos decir que juegan se refiere este verbo al momento presente mientras que en este caso los niños están contentos porque lo que van a hacer es jugar y decimos jugarán estamos hablando del futuro y ahora recuerda que en este vídeo hemos visto los tiempos verbales el pasado, presente y futuro el pasado indica algo que ya ha ocurrido por ejemplo perdió el autobús y lo identificamos con el ayer el tiempo presente indica una acción que está sucediendo por ejemplo Ana lee un libro se relaciona con el ahora y por último el tiempo futuro indica algo que sucederá más adelante por ejemplo luego haré la tarea y lo vamos a relacionar con el mañana para repasar lo aprendido terminamos con estos ejercicios finales ejercicio 1 lee estas oraciones e indica si están en tiempo pasado, presente o futuro el pescador pescó un enorme pez mi amigo estudia en la universidad iré contigo a la fiesta el taxi nos recogió en la estación Luisa es mi mejor amiga y recuerda como hemos visto que el pasado indica lo que ya sucedió el presente lo que está sucediendo y el futuro lo que sucederá y pone en pausa el vídeo intenta hacer este ejercicio y ahora a continuación lo corregimos el pescador pescó un enorme pez tiempo pasado mi amigo estudia en la universidad como se refiere al momento actual ahora el tiempo es presente iré contigo a la fiesta podemos colocar mañana pues sí luego estamos hablando de tiempo futuro el taxi nos recogió en la estación aquí corresponde la palabra ayer así que el tiempo es pasado Luisa es mi mejor amiga ahora por tanto es tiempo presente y nos vamos al ejercicio 2 completa las siguientes oraciones utilizando el tiempo verbal correcto tenemos los verbos comer y estar y aquí tienes las frases así que pone en pausa el vídeo y resuelve el ejercicio y ahora dejamos la solución ayer comimos en un restaurante hoy comemos macarrones con tomate mañana comeremos en casa de los abuelos ahora con el verbo estar tenemos ayer Isabel estuvo preocupada hoy Luis está contento mañana Ángela estará nerviosa y antes de terminar te dejo con esta frase final los pasitos pequeños también te llevan a metas muy grandes seguro que esta frase te servirá y hemos terminado gracias por ver este vídeo y no olvides compartir nos vemos desde España este vídeo educativo de Profe Arantxa espero que este tema te haya gustado comenta comparte déjame un like y suscríbete de manera gratuita para que puedas seguir viendo más vídeos hasta pronto si te gustó me puedes dejar un like o un comentario además puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos te invito a visitar el canal Profe Arantxa y también la web www.profearantxa.es sígueme en Youtube Facebook Twitter e Instagram en el canal de educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas aprende fácil física matemáticas química lengua y repasa con nuestra sección test y quit aprende estudia practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo minimal us por nos vemos en el próximo vídeo donde